¡Hey! ¿Cómo están? Vídeo para Crack28 comentando el día de hoy estamos en Counter Strike, pero de Minecraft. Vamos a tratar de reventar un poco a los cabronas. Esto no lo ves en más volumen, porque el momento de que disparan son súper fuertes. Así que voy a pasar un poco de esto. Vamos a cubrir la espalda un poco a mi colega. Ve, 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 está el sello por ahí. Vamos a ir por aquí, ve, ve, ve. Estamos aquí en la cabrona. Ok, lo menos. No podemos recargar, creo que no tengo 10 balas todavía. Así que vamos a ver si es por aquí. ¿Qué te lo he dicho? Hay mucha bulla ahora mismo. Ah, a ver si es que no estoy viendo a nadie por la espalda. De repente puedo agarrarle por la espalda, eh. Ok, 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 ok. ¿Qué dice mi team, malditos? Ok, hemos plantado la bomba. Creo que siempre ha ganado los terroristas, eh. Hace un rato que ha ganado Unite y ahora vamos a los terroristas y también ganamos. Probablemente queda de defender, eh. Acá hay uno, eh. Acá hay uno, 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 acá hay uno. ¡Y me mata! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y me mata. A ver, quedamos muy pocos, pero quedamos muy pocos de ellos. Ya hemos ganado. Aparte, la bomba está puesta y a punto de explotar. Ya como ven, a quitar la bomba ahora va a ser muy triste esto. ¡Vamos, cabrona! ¡Qué tardas! ¡Un toque nomás! Vale, estoy muy bien la bomba también, eh. Para estén en Minecraft. Esto ya ha explotado. Hemos ganado, eh. Hemos ganado allí. G, G. G, G. A ver si explotas de una vez. ¿Para qué dice? Ardek armada. Muy bien, hemos ganado. Maravilloso. Después de todo somos terroristas, entonces el alawak bar a nosotros nos va bastante bien. Voy a coger esta de aquí mejor y otra de explosivos. Es un arma mejor que la que tengo, así que va bastante bien. Esta pistola siempre me gusta mucho en la... En el Skyward... Bueno, Skyward. En los Contrastrikes normales sí que la uso bastante. En el original, vaya, este de Minecraft. Pero, pero, pero uno... Es que me van a dar, eh. Me van a dar. Y aparte no puedo, no puedo, no puedo recargarle cuando yo quiera, creo. Creo que no puedo recargarle cuando yo quiera. No sé que está normal. Ok, 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 ok. Mucha, güey. Es que hay mucha güey. A ver si es que vamos a otro por aquí. Creo que había uno por aquí. Ok, no hay ningún escondido. Creo que este es un mapa, eh, no, o sea, real. Es decir, lo han recreado solamente y ya está. Vamos a estar recargados. A ver si es que podemos... Por aquí ha puesto la bomba, creo ya, o no lo sé. Ah, ok, la bomba la han puesto recién. Que vean todavía dos de esos cabrones. Hemos ganado, eh. Hemos ganado ya prácticamente. Hemos ganado, es que hemos ganado ya. ¿Dónde está el cabrón? Quiero matarlo yo, a ver si es que me dejan. A ver si es que, ojo bien. Bueno, no pasa nada. Dos de cero. Dos de cero. Esto va bastante bien, creo yo. Esto va mejor de lo que me esperaba. Para ser la primera vez jugando esto... Creo... Mira, ya sabes que ni siquiera voy a comprar nada todavía. Yo voy a pasar con esta pistola. Ah, no, de hecho me voy a comprar esto de aquí, armadura. De hecho ni siquiera tiraría nada. No sé ni siquiera cómo tirarlo, pero bueno. Vamos a ver. Creo que con cuchillo vas más rápido, ¿o no? En el Call of Duty normal, Call of Duty, uy. En el Counter Strike normal ni siquiera vas con cuchillo, no es poco más rápido. Uy, 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 uy. Que no veo a nadie aquí. Aquí va a haber alien por huevos. Por websites. Aquí... Ojo, no hay nadie, eh. ¿En serio quiere... Uff, ahí... No, sí no es nadie. Quiero encontrarle con alguien de una vez para ver si quien lo reviento o qué. ¿Me han puesto la bomba o algo? ¡Ahí, ahí, 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 ahí. No voy a recargar, no voy a matar, voy a matar. Me voy a matar al final. ¡Mucha bullas! Ok, menos. Vamos a recargar un poco. Me queda muy poca vida, eh. Lo que no puedo recargar es la vida. Creo que no se recarga. Si no me equivoco, no se recarga. Pero todavía quedan dos. Creo que con una bala podría matar a uno. Con darle que mate a uno y me mate a la vez, ya me la pela, porque tengo poca vida. Así que como encuentre a uno, voy a tener que sea más rápido que él. Hmm, mucho más rápido, diría. La potencia tampoco puedes ver las lentas de tus enemigos. No sé, no puedes ver por dónde está. Ahora que lo pienso en los rifles, ¿cómo los habrán hecho los francotiradores y eso? Habrán puesto una mira o algo. Mira, quedamos tres de dos. O sea, hay que ir a defender la bomba mejor. Voy a ir a defender la bomba. No sé muy bien dónde está la bomba, pero tengo que ir a defenderla, creo yo. Porque si no, es lo único que nos queda por ganar, ¿sabes? Igual ellos que son policías tienen que venir a por la bomba. Y nosotros solamente defenderla. Así que no sé dónde debería ir ahora mismo. No sé si han puesto la bomba. Es que no han puesto la bomba. Quedamos dos, dos y nos van a matar al final, eh. Como me matan a mí, creo que ya hemos perdido. Como si fuera el mejor jugador aquí, ¿sabes? ¿Dónde están los cabrones? La bomba. ¡Mani, se lo han ganado ellos! Se han quitado la bomba. Es que no sé dónde estaba la bomba para defender, eh. Joder, ni se ha mandado un arma. Esto no lo compré en ningún momento, que lo sepas. Ok, dos, dos, este... Dos, 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 uno. Dos, uno. Que vamos, vamos bien, creo yo. Vamos, bombers. ¿Por qué no se llaman bombers? Cuando somos el... Ahora da igual, da igual, no pasa nada. Debería bajar los alabacuar. Vamos, 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 vamos. Hay mucha bulla aquí, ven. Vamos a bajarle un poco. Hay mucha bulla. Más será que me gustaría. ¡Oh! Por cambiar. Hay uno adelante. Había uno adelante, cabrón, maldición. ¡Mátenlo! Pinche pendejo. Y tenía rifle el cabrón. Tenía rifle. Es que la van a matar al final. Mira, es que la van a matar al final. Es que cada uno es que nos han ganado ya, los cabrones. Dos, dos. Maldición, nos han remontado. También que íbamos al principio, cabrón. A todos, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar un arma con la tinta. Voy a comprar esto, esto, una granada. Es que esta arma me gusta mucho. No quiero quitarme. ¡Oh! Tengo la bomba yo ahora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora traten de defenderme ustedes, cabrón. Es porque como me maten al de la bomba, pues está un poco jodido. Aunque lo puedo recoger, creo, la bomba y eso, pero ya sabes. Ok, tengo Optifine. No sé si esto será ilegal o algo. Tener, ponerse el Optifine en este juego. Lo que interesa me ayude a reventar un poco a la gente. Yo estoy feliz, creo yo. ¿Hay alguien ahí o qué? ¿Hay alguien aquí o qué? ¿Hay alguien aquí o qué? Tranquilidad. Deféndeme que pinta recargo. Lo vamos a matar, eh. Lo vamos a matar. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok, uno menos. Ok, otro menos ahí. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me tiró una granada, el cabrón, eh. Me va a matar, me va a matar. Al de la bomba no, al de la bomba no, al de la bomba no, al de la bomba no. Al de la bomba no. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien. Ok, ok, ok. Tengo una bomba aquí y aparte... Ok, aquí tengo que poner la bomba. ¡No! ¡Maldición! Otro por la derecha. ¿Cuántos quedaban? ¿What the fuck? Queda uno, uno contra dos. Es que vamos a perder también esta. No, 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 que no. Que creí que quedaban menos, eh. ¿He matado yo dos? Mi quimio es apestosísimo, eh. Ha muerto sin matar a nadie. ¡Maldición! Tranquilidad. Esto lo puedo controlar. Nunca he tirado esta bomba. Por cierto, ¿cómo se tiene? Bueno, no la voy a tirar ahora porque no voy a ser que... Que reviente poco a mi tío. Voy a ver esta... Esta metrallita. Pero nunca sabe cuándo la va a necesitar. Pero bueno, esta vez no tengo la bomba, así que es una botada. Tengo una brújula para saber dónde es la bomba, ahora que lo pienso. Pero, aparte de eso, no tengo otra cosa. A ver. ¿Hay alguien por aquí o qué? ¿Hay alguien por aquí? Que va a estar aquí esperando, eh. Voy a tirar una granada ahí. ¡Qué, qué, 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 qué. Lo siento, si me quedo callado, eh. ¡Ah! What the fuck. ¿Eso atraviesa el muro o algo? ¿O me han tenido que guardar en España? Me va a atravesar el muro. What the fuck. ¡Joder! ¿Qué clase de arma tienen para que atraviese el muro o algo? Han puesto la bomba. No, no han puesto la bomba ni siquiera. ¡Nos van a ganar, eh! Comenzamos de alante y todo, pero claro Encima pesca, porque yo tenía ahora mismo que haya pescado Ok, esto podría ser una vuelta, no, lo han reventado ya ¿Dónde está mi team? Está aquí shiftiando el cabrón, creo que ni siquiera tiene la bomba ¿Dónde está el lugar de la bomba? No te quedes aquí cabronazo, eh Esto lo va a hacer más largo por las pulgas, ya nos han ganado Ya nos han reventado, ¿qué quieres que te diga? Gana el que tiene 8 victorias, sí, pero no voy a hacerlo Las 8 victorias, voy a jugar una más, creo, aparte de esta Y creo que lo voy a dejar por ahí Más que nada porque, a ver, está muy bien este juego, pero Eh, yo qué sé No sé, me he hecho muy raro Ahora sí que agarro la bomba el cabrón O sea, me he hecho muy raro Lo han matado, muy bien Me he hecho muy raro, así que le voy a agarrar un poco más la práctica Para el próximo video, creo yo, si es que le gusta también Si dejan su like Si no Que le ven, cabrones O me siento del SWAT ahora mismo Aunque soy de los bomber, pero bueno Ahora somos 6 contra 4 Me parece muy, muy, muy correcto todo esto, eh Me parece muy correcto todo esto 6 contra 4 creo que es bastante Bastante interesante Aaaaah A ver, a ver, a ver, a ver Es que no hay nadie ahí, eh No hay absolutamente nadie ahí Vamos para la derecha No, tampoco hay nadie Mira, voy a decir Storm Si lo matan a Storm primero Pues sabré que no tengo que ir por ahí Aquí no hay nadie Ok Se me hace muy raro que aquí no haya nadie ¡Eh! Hay uno ahí, hay uno ahí ¿Dónde está? Hay uno ahí, lo sé Aquí a uno, aquí Queda para arriba Creo que están echándose Due mucho que se Date point de cayeta atrás O sea, yo Así que lo puedo matar Oh, estábamos, estábamos reventando Bueno, es normal Si estamos 4 contra... 6 contra 4, mejor dicho está normal Creo que ganemos Me va a salir todas las bombas ¿What? Me ha reventado, pues sí A ver, yo no sé si es que esto tarda Tiene un delay o algo Pero cuando pongo click derecho Sale después de unos segundos De un segundo creo que salen las balas A ver Yo no sé si esto es para todos O solamente para nosotros Nos van a ganar, eh Nos van a ganar al final Nos van a ganar Éramos 6 No van a ganar, está clarísimo Eran solamente 6 No me lo creo que son normales Ahí está, el otro mío es que nos van a matar, eh Anda, anda, entra, entra subnormal Entra subnormal No hay nadie Que no, que no hay nadie He tirado a una hincha en la idea Mira tú Te mató Oh Ahora queda uno contra uno ¿Quién gana una? Chin, chin, chin Está ahí atrás del murito Es que te va... Está campeando un poquito yo, pero bueno Está campeando yo un poquito Sería bueno que le metas una granada Pero es que no compro nada antes de meterte Así que es una putada Esto de aquí puede ser como... Ese es como el duelo, ¿sabes? Yo no sé muy... Se van a tardar un huevazo Más que nada, porque este es un puto camper Y el otro también Un poquito, ¿sabes? No, no sabes... ¿Cómo estaba viendo? Oh, hemos ganado Estaba viendo como el F5, eh De aquí se puede ver como el F5 Muy bien, ¿ya ves? De aquí se puede ver... A ver... Espero que les haya gustado Eh... Voy a... Veréis si sigo subiendo esto, ¿no? Like, 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 like Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!